Hola gente, bueno, acá estamos con mi video número 378 de ASMR hablando sobre está bien no contar todo, así que este es un tema bastante particular yo sé que me van a escuchar un poco con eco, pero bueno, estamos probando la cámara, el video como les vengo diciendo desde ayer, domingo, que fue un video prueba piloto sobre el micrófono y bueno, sobre también todo lo que tiene que ver con la consola, que es todo muy nuevo gente así que sepan disculpar si les atura un poquito el micrófono alejen un poco, o sea, bajen un poco el volumen de sus computadoras así que les pido mis disculpas a todas aquellas personas que por supuesto me esperaron acá estamos de nuevo, como les dije ayer, tardé mucho porque bueno, estaba preparando los equipos estaba preparando la cámara que es HD, pero bueno, me sale como en 360 en YouTube pero bueno, es algo que tengo que regular, por supuesto la cámara es HD pero bueno, acá estamos acomodando todo, esperemos que no se desafroje nada yo mientras voy a ir charlando con ustedes, voy a ir poniendo los auriculares bueno, voy a ir escuchándome un poco más o menos manejando el retorno así que gente, disculpen mis pintas, mis pelos, Dios mío pero bueno, acá estamos bueno, qué tema particular, ¿no? este de que si está bien no contar todo o está bien, este... tratar de no... como no dar tanta información más sabiendo que, bueno, puede ser a nuestros amigos a nuestros conocidos, nuestras amistades también obviamente nuestros amigos pero qué tema, ¿no? eso de que tratamos de no... que no se nos pinche el logo es decir, que no se nos queme esa energía de querer contarle a alguien no sé, ya sé, si vos le tengas más confianza o no, a esa persona que vos tanto conocés desde hace muchos años, mucho tiempo y vos particularmente tenés esa duda de que por ahí si le contás a tu mejor amigo o tu mejor amigo, tal vez se lo cuente a otras tantas personas y es como que esa energía se pueda llegar a pinchar y bueno, puede que vos pienses de que no se va a dar esa cierta situación de la que vos estás buscando o la que vos más estás deseando, por supuesto, ¿no? es un tema bastante difícil y complejo difícil obviamente, complejo a la vez también es lo mismo, por supuesto porque es algo que realmente nosotros como seres humanos que somos queremos buscar esa situación de lo que más deseamos, por supuesto ya sea un viaje a, no sé, al país que vos más te guste tu país favorito o estudiar la carrera universitaria que vos quieras o también tratar de, no sé, de dedicarte a alguna profesión o lo que más te guste, ¿no? por supuesto que es lo que más te apasione pero yo particularmente soy partidario de que con el tiempo y con el paso de los años fui aprendiendo que en realidad no sé si conviene mucho contarle a todo el mundo todo lo que uno va a hacer y dejar de hacer ¿pero por qué? no por mala onda, ni por ser soberbio, ni por nada y yo creo que muchas personas me lo van a interpretar me lo van a saber interpretar, quiero decir me van a saber entender qué es a lo que me refiero, ¿no? por supuesto y lo voy a explicar resumidamente para que no se malinterprete bueno con respecto al tema de que no contar mucho significa no tratar de que la gente no te tenga envidia es decir, que no te tiene mala onda que no te maldiga a la hora de que vos hayas obtenido un logro y de repente esa persona, por más que te felicite por más que te diga que está bien, está mal vos te das cuenta al tanto conocer a esa persona o puede que vos le cuentes a un desconocido y ese desconocido por más que te felicite por algo que vos hayas logrado no va a hacer una felicitación por así decirlo de alguna manera, entre comillas verdadera, ¿no? quiero decir, no va a hacer una felicitación o sea que realmente quiera que vos te pase algo bueno, ¿no? eso me refiero pero bueno, particularmente yo creo que y como les dije recién el tiempo me demostró y te va demostrando a vos también si te llega a pasar lo mismo que es quién es quién con el paso de los años si vos realmente te das cuenta de que vos te estás rodeando de personas que realmente sí valen la pena pero que vos pensás a la vez como que tenés esa duda a la vez, ¿no? de que si vos querés contarle o no toda esa persona si te gusta un chico si te gusta una chica si no sé, si querés emprender algo una sociedad con alguien para hacer algún proyecto grande o lo que sea vos trata de no exagerarte en contarle a todo el mundo a todas las personas sabidas y por haber y que vos de repente obviamente tu felicidad te va a decir que hagas eso porque vos realmente estás muy contento contenta por el logro que que vos hiciste con tanto esfuerzo y con tanto con tanta dedicación después de tantos años de perseguir tanto eso de repente vos necesitas obtener esa esa ese reconocimiento de alguna manera porque todos particularmente gente necesitamos el reconocimiento de lo que realmente con tanto esfuerzo logramos o llegamos a esa meta ¿no? por supuesto y a eso me refiero todos particularmente necesitamos ser queridos felicitados contenidos necesitamos esa contención también porque no todos somos robots no somos de piedra no somos no sé una cajita que que no tienen ni vida ni nada o sea somos como personas que necesitamos que realmente esa contención de poder estar bien y no tratar de estar todo el tiempo resguardado o estar en algo no sé en otra cosa que no sé encerrado toda tu vida en tu casa tu departamento en tu habitación y que que nadie te reconozca por lo que hiciste ¿no? está bueno ser reconocido porque realmente es algo que a todos nos pasa en el fondo sabemos que todo nos pasa de que todos queremos ser reconocidos y con eso no quiere decir que seamos soberbios porque eso realmente hace que nos ayude también a progresar ir hacia adelante escuchar las críticas que son realmente positivas escuchar críticas que sirvan para ir mejorando el día a día ¿no? por supuesto y con el paso del tiempo de los años pero una cosa son las críticas que son positivas y otra cosa son las críticas que son con mala onda que te tiran esa cosa de que como una vez que yo conté que yo conocía a los Maneskin de la banda italiana y que hubo un personaje que me empezó a hablar que yo se los conté muchas veces gente esto y que hubo un personaje que me empezó a decir y a hablar porque no sé qué y porque yo porque conté que los conocí y porque me gusta su música su y tal y tal cosa y esas cosas gente que te ponen esas etiquetas que si les pasa lo mismo que me ha pasado tantas como tantas veces me ha pasado a mí que me han puesto cada etiqueta que bueno es una locura y es a la vez algo tremendo pero bueno es así pero bueno si les pasa una cosa así como me pasó a mí algo parecido o algo parecido saquen esas personas es decir sigan su camino aparten esas personas no les den más bolilla no les presten más atención porque lo que quieren esas personas es generar atención para que ustedes se pongan mal en mi caso cuando les conté esto de la anécdota que le conocí a Manes que me hubo esta persona que este personaje que empezó a bardearme que empezó a decirme cualquier cosa es porque buscan esas personas que uno llamados haters en internet que uno se ponga mal que uno no haga más nada que uno no cuente más nada de lo que le ocurrió o lo que realmente a uno le hizo feliz el poder conocer a un famoso una famosa un músico una actriz un actor lo que sea no te tiene por qué afectar la crítica que viene maliciosamente de esa otra persona ¿por qué? porque vos si sos feliz mirando por ejemplo yo les voy a dar un ejemplo si vos sos feliz mirando una película 500 una misma película 500 millones de veces hacelo ¿quién te lo impide? esto lo he dicho muchas veces gente sé que suena bastante repetitivo pero lamentablemente hay personas que siempre van a juzgar y criticar por cómo te vestís qué te gusta si tenés los dientes así si tenés los ojos asados si tenés la ceja levantada si tenés el pelo desacomodado siempre va a haber gente para todo y eso quiero que lo entiendan gente quiero que entiendan que siempre persigan sus sueños vayan hacia adelante y yo particularmente un consejo que les doy no cuenten todo 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 porque eso hace que la energía se pinche y se venga todo a pique así que ustedes me entenderán perfectamente a lo que me refiero gente pero bueno si ustedes por supuesto tienen ahí de confianza y no tienen a nadie a quien contárselo pero encuentran a esa persona que realmente pueda llegar a apoyarte bueno es buenísimo si la contención es mutua y si el apoyo es mutuo mejor dicho adelante adelante porque eso es perfecto y eso genera el progresar y poder ir hacia adelante pero si vos notas que no te rodeas de gente muy buena y sincera y si la felicitación no es sincera trata de alejarte de esas personas o trata de resguardártelo para vos mismo para adentro y cuando vos sepas que ese proyecto que emprendiste o que lograste o ese viaje o ese concierto que querías dar o arreglaste no sé conocer a una persona que tanto vos soñaste que querías conocer bueno cuando llegue ese momento y después de que se dio ese momento lo contás ahí y ahí lo decís si vos querés por supuesto y si vos este estás en todo tu derecho de querer o no este pero ustedes sepan que todo en la vida todo todo en la vida mientras nos rodeamos de personas que ustedes me van a decir pero lamentablemente Martín no sabemos quién es quién y qué personas son sinceras y qué personas son mentirosas y cuáles dicen la verdad y cuáles personas te apoyan verdaderamente te vas dando cuenta hay ciertas señales en la vida gente en este universo que con el tiempo nos venimos y nos vamos dando cuenta de qué realmente es sincero y qué no así que gente espero que les haya gustado mi video número 378 de ASMR hablando sobre no sé si sabemos si está bien contar todo o no que eso es fundamental si ustedes quieren por supuesto y están en todo su derecho de querer decir o no algo que realmente ustedes les haya hecho bien por supuesto así que como siempre les digo en cada final de cada video si están pasando por malos momentos saquen experiencia de esos malos momentos para no volver a repetirlos es decir para no volver a transitarlos y si están pasando por buenos momentos aprovechen juntos a sus seres queridos a sus seres más amados y disfruten la vida y si sienten que no tienen rumbo y no saben para qué lado ir pónganse a mirar en un punto fijo y decir que nada es duradero o sea que nada dura para siempre y que tu vida de la noche a la mañana puede cambiar al 100% para bien según tu predisposición que es para que le pongas a las cosas recuerden recuerden siempre esto la actitud hace la diferencia y marca la diferencia ante todo en la vida siempre para adelante gente así que no se pinchen por nada ni por nadie así que les mando un gran abrazo beso enorme a todos los que están del otro lado todas las personas y gracias por esperarme por toda la paciencia yo sé que a veces me hago de esperar pero estoy con el tema de la consola el micrófono todo nuevo la cámara yo sé que en YouTube como les dije en el arranque de este video los videos salen en 360 pero bueno en realidad la cámara es 720 así que la cámara es HD y bueno ya en el próximo video se va a venir la cámara la cámara, perdón el video mejor dicho HD y estoy probando el micrófono y seguramente me escucharán con un eco como que si tuvieran una fábrica abandonada ahí o sea como que mi voz se escucha distinta bueno ahí estamos haciendo pruebas de todo así que gente gracias por siempre estar abajo en la caja de suscripción tienen todos los links de mis redes sociales oficiales para que me sigan mi canal oficial de mi banda llamada Vintage Foil Banda que es en YouTube abajo se pueden suscribir abajo en la caja de suscripción les dejo todos los links recuerden que la pestaña de comunidad pueden ir y me pueden comentar pueden dar likes pueden preguntarme lo que quieran mandarme sus sugerencias para que hablen los próximos nuevos videos para los que vienen bueno me pueden escribir por ahí también así que es súper importante que estén atentos y atentos a la pestaña de comunidad para los próximos y nuevos videos nuevos avisos nuevas noticias fotos videos etcétera etcétera así que gente síganme en mi cuenta oficial de Instagram que es arroba artefacto.gb que es mi cuenta oficial de Instagram abajo va el link en la caja de suscripción tanto de este video como de los anteriores videos míos también así que tienen la cuenta oficial de mi banda Vintage Foil que es arroba vintage foil banda que de Instagram también síganos en arroba vintage foil banda en Instagram en Twitter que estoy muy frecuentemente escribiendo mucho en Twitter posteando reposteando todo lo que bueno lo que ya ustedes ya sabrán por supuesto en Twitter estoy mucho así que síganme abajo en la caja de suscripción tienen todos los links oficiales para que me sigan este que es arroba are you here alone en Twitter mi cuenta oficial de Twitter que es abajo que les dejo el link en esta caja de suscripción tanto como la de mis anteriores videos también así que les mando un gran abrazo enorme gente y nos vemos el jueves que viene con mi video número 379 de ASMR hablando sobre con otro tema en particular sobre lo que nos pasa en la vida así que gracias gente gracias por siempre estar nos vemos en el próximo tema en el próximo tema en el próximo tema